de la Revolución Democrática Yo quiero felicitarte por este espacio, sin duda alguna Una muy buena iniciativa Estos son los espacios que necesita Oaxaca Debemos de hablar de cara a los ciudadanos Debemos de hablar de manera transparente y de manera concreta Te felicito de veras y muchas gracias por esta invitación Y un saludo muy afectuoso a todo el auditorio Hombre, gracias a ustedes por aceptar la invitación a platicar y conocer Primero el trabajo que van a realizar en este Congreso De estos dos años que tienen, seguramente un periodo muy corto Pero que les va a permitir demostrar a la gente Por qué llegaron a ocupar estos espacios de representación popular Pero también quiero preguntarles ¿Les va a tocar limpiar el cochinero que le está dejando la 62 legislatura? Digo, le comentaba hace un instante a Horacio Antonio Hablamos de desvío de recursos Aviadores, gente que cobra sin trabajar en el Congreso Apresurar leyes al cuarto para las 12, adeudos con proveedores Escándalos por la pacificación de trabajadores que están ahí en el Congreso Sin tomar de en cuenta al sindicato Y esto es tan solo una parte de lo mucho que ha trascendido en este periodo que acaba de concluir ¿Les va a tocar limpiar la casa? Así es, tal como lo ha manifestado el diputado Horacio Como vicecoordinador del Grupo Partido del PRD Su servidor respalda totalmente lo que dijo Horacio Quiero decirte que en la normalidad democrática No nos tiene por qué sorprender limpiar el cochinero En una normalidad democrática lo normal es que el que entrega tiene que rendir cuentas Nosotros tienen que rendir cuentas a nosotros Tenemos que revisar lo que están entregando Revisar que hay Y donde hay dudas tenemos que aplicar auditorías Y si de las auditorías se desprende que cometieron actos ilícitos Lo que tenemos que hacer en la normalidad democrática es presentar las denuncias correspondientes Eso tiene que ser muy claro Hay muchas dudas sobre la actuación de los diputados de la anterior legislatura La percepción que se tiene es que la anterior legislatura, la 62 En lugar, como decía Horacio, de mejorar leyes, de mejorar las instituciones En lugar de dedicarse al trabajo legislativo Según Vos Populi, lo que se sabe es que se dedicaron al atraco Porque no es posible que una legislatura La Cámara de Diputados tiene un presupuesto anual Para eso se aprueba un presupuesto Claro Se aprueba primero, tengo que decir en qué lo voy a gastar Después lo tengo que ejercer Hay un calendario para ejercer el presupuesto No tienes por qué gastar más de lo que te corresponde De tantas deudas De verdad, eso es escandaloso Pero sobre todo vas al Congreso y los baños sucios Las instalaciones dañadas Los trabajadores cuando el día que fuimos a acreditar Nos decían aquí no hay ni siquiera papel de baño Estos diputados que se van se llevaron todo Entonces, esto es terrible Y por otro lado también Durante, en tres años Casi dos años, ocho meses Se dedicaron a la flojera Se dedicaron a otras cosas Y en las últimas semanas en que ya se iban Ahora resulta que los señores Aprueban una serie de iniciativas Pero lo triste Es que esas iniciativas que aprobaron No lo hicieron ellos Eso fue hecho fuera del Congreso Los hizo el PRI Y después, quién sabe Bueno, todos sabemos cómo los coctó el PRI Llegaron al grado Quiero platicarlo Y tengo que decirlo Porque es un compromiso del Pará Y aquí quiero hacer un compromiso Lo que nunca puede hacer un diputado Es votar una ley Y ni siquiera conozcas el contenido De lo que estás votando Yo te pregunto, Juan Antonio O el auditorio ¿Aceptarían ir a una votación Sin saber qué estás eligiendo O qué estás votando? Desgraciadamente, esta última reforma Lo votaron sin saber ni qué es Y no es posible Que se aprueben leyes fast track Al cuarto para los doces Al bajpor Violando el procedimiento legislativo En una Cámara de Diputados Se puede aprobar Lo que quieran los diputados No tiene por qué espantarnos Pero la ley dice Que hay que cumplir Con un procedimiento legislativo Para que el trabajo legislativo Sea limpio Hay una ley Si vemos cómo aprobaron Las últimas reformas Lo aprobaron con un desaseo legislativo Lo aprobaron con un batidero Y te voy a decir por qué La última reforma Que cambia La forma de decisión De la Junta Y de la Mesa Directiva Lo aprueban los señores Horas antes de que se vayan Pero lo más triste es Hay una intromisión De la 62 legislatura Para cómo se va a organizar La 63 Eso no es posible Unas horas antes de que te vayas Te digo Cómo te vas a organizar No lo mejor hubiera sido Si el PRI Si Morena Habían acordado algo Pues que fueran honestos Que nos dijeran Ayer tomamos protesta Juan Antonio Lo debido Lo correcto En cualquier parlamento Del mundo Es Los que ya llegamos Hoy mismo Mañana mismo Podríamos sesionar Para aprobar Una serie de reformas Para saber Cómo nos vamos a organizar Lo que no se vale Es que una hora Antes de Yo ya me voy Pues ya les enviaron la cama A ustedes Pero mira Pero cuál es el problema Como lo hacen A unas horas antes Como lo hicieron Por consigna Como ellos primero Fueron Morena y PRI Fueron En lo oscurito Y estoy seguro Que este pacto Este famoso pacto Por Oaxaca Ni siquiera lo hicieron Los diputados de Morena Ni siquiera lo hicieron Los diputados del PRI Lo hicieron personajes Ajenos al Congreso De ahí se derivan Varios compromisos Primero Desde el PR decimos En estos dos años Jamás Jamás Vamos a votar Una ley Sin saber De qué se trata Cuál es el pleno legislativo Se presenta una iniciativa Va a una comisión Se discute la comisión Hay un dictamen El dictamen Se presenta al pleno Primero se tiene que decir Se tiene que traer el dictamen A cada diputado Se discute Así es el proceso legislativo Se analiza Y luego se vota Entonces Reto de esta legislatura Ser diferente A las 62 En muchos aspectos Uno Y voy a estarlo planteando Primero No podemos votar a ciegas Eso es indigno Tenemos que discutir las cosas Es el espacio Para platicar Y tomar acuerdos Pero tomar acuerdos No en lo oscurito Si Morena Quería presidir la mesa directiva ¿Cuál era lo correcto? Pues Debió de juntarse Las diferentes pasiones parlamentarias Ahí plantearlo Y de veras Para el perro de nosotros No tenemos ningún inconveniente Que lo presida Morena No tenemos ningún inconveniente ¿Por qué? Porque lo que queremos es Tener un congreso productivo Porque lo que queremos es Un congreso donde se acuerde Porque los oaxaqueños y oaxaqueñas Están cansados De tantos problemas De tantas confrontaciones Entonces Se vale el acuerdo Lo que no se vale Es que lo hicieron en lo oscurito Lo hicieron personajes extraños Al congreso Entonces Y quiero decírtelo Esto va a pasar Porque afortunadamente La historia registra todo La historia va a registrar Que en el caso de Oaxaca Este batidero legislativo Con eso inicia El pacto por Oaxaca Entre Morena y el PRI Y si duda alguna Creo que lo registra la historia Creo que Oaxaca Es el primer estado Donde hay un pacto Entre el PRI y Moreno Y además Oaxaca encabeza Las entidades Con políticos más corruptos En el país De esto vamos a estar hablando En un instante más La Junta de Coordinación Política De la legislatura Se hablaba ¿Iba a desaparecer o no? ¿Qué pasó con ese tema? Mire La Junta de Coordinación Política No desaparece Lo que cambia Es la forma De decisión De la presidencia De la Junta Al momento de cambiar La forma Anteriormente La ley anterior Decía Que el primer año Tenía que tener La presidencia En la fracción parlamentaria Que tuviera más diputados Le correspondía Al PRI Así era La regla del fuego Y decía también Que el partido Que presidiera La Junta De Coordinación Política No puede De manera simultánea En el mismo año legislativo Presidir La mesa directiva De la Cámara de Diputados Entonces ¿Qué hace? Al momento de quitar El candado al PRI Se le quita El candado De la Junta Para que vaya En la mesa Y así permitir Eso es lo que Todavía no se da Pero es lo que se comenta Y es lo que se sabe Que Morena Perseguiría La Junta de Coordinación Política La Junta No desaparece Cambian La forma De decisión ¿Cuál es el problema? Y podemos modificar La mesa directiva Podemos modificar La Junta de Coordinación Política El problema es ¿Cómo lo hicieron? Se hizo Sin que los diputados Del PRI supieran Y estoy seguro Que ni siquiera Sabían los diputados De Morena ¿Qué tenemos que hacer? Con respecto a tu pregunta Tenemos que ir A una profunda Reforma Integral Al Poder Legislativo Tenemos que modificar La ley orgánica Tenemos que modificar El reglamento Interior Pero tenemos que hacerlo De manera transparente ¿Para qué hay que hacerlo? Pues hay que hacerlo Para que el Congreso Funcione mejor Hay que hacerlo Para que el Congreso Sea un verdadero contrapeso El origen De la división de poderes Del poder legislativo Es para que sea un contrapeso Y lo más terrible Y lo digo Que Morena Se preste A este tipo de acuerdos Para debilitar Al poder legislativo Oaxaca Como están las cosas No merece Debilitar El equilibrio de poderes No merece debilitar El poder legislativo Al contrario Hay que fortalecerlo Para que sea un verdadero Contrapeso El PRI Es lo que nosotros vemos Quiere un diseño Porque ya lo conocemos Si piensan Compadrazgo Digo Muchas veces son acuerdos Que se tienen Entre gente Que integre Estos partidos políticos Vamos a hablar de esto Regresando De la siguiente pausa Auditorio Esto es Espacio Ciudadano Platicamos con Carol Antonio Altamirano Y con Horacio Antonio Mendoza Ambos integrantes De la fracción parlamentaria Del PRD En esta 63 legislatura Vamos Y regresamos Subtitulado Subtitulado Subtitulado